Aún en tiempos de crisis y de retos, hay herramientas de prevención a tu alcance. Usar mascarilla en escenarios de alto riesgo, mantener tu vacunación al día yendo por tus boosters, practicar el autocuidado a diario con rutinas de actividad física, social y de recreación, y promover un entorno saludable haciendo buen manejo del agua, removiendo escombros y practicando la higiene, son algunas acciones cotidianas que ayudan a prevenir enfermedades y a manejar diagnósticos de salud. La prevención es la clave. Gracias por ver el video.